Música Música Yo no sé lo que me has hecho Que te quiero yo sin fin Que te quiero yo sin fin Yo no sé lo que me has hecho Yo no sé lo que me has hecho Que te quiero yo sin fin Que cayero ya sin ti No sé lo que me hace yo Quedaría más satisfecho Tenerte como el violín Tenerte como el violín De cargadita en mi pecho Llorando agarré la pluma Llorando agarré la pluma Llorando agarré la pluma Algunos borrones llevan Saber que es la culpa a mí Son lágrimas que cayero Cuando me acordé de ti Dios en el cielo ha creído Que aquí en la tierra hay estrellas Que aquí en la tierra hay estrellas Dios en el cielo ha creído Dios en el cielo ha creído Que aquí en la tierra hay estrellas Que aquí en la tierra hay estrellas Dios en el cielo ha creído El mismo cielo ha cumplido Son tus miradas tan bellas Son tus miradas tan bellas Que al cielo se han dirigido Son tus miradas tan bellas Gracias por ver el video.